¿Te cuento una, Pancho? Una vez Trump se tiró un tuit contra los chinos, ¿ya? Y resulta que subió el dólar. Yo decía en mi casa, chuta, te gabe, se tiró un tuit y a mí me sube la cuenta la lupo, güa. Sí, po. Sí, po. Estados Unidos, la energía se paga en dólares. Y Latinoamérica se refrie. Entonces, sube el dólar, no sube el precio del contrato. Además, tenemos dos tipos de contratos. Los contratos que son antiguos, caros y fósiles. ¿Como cuáles? Tenemos... Empresa, empresa, empresa. No, yo no... Usted no se quiere quemar. Exacto, porque yo aquí no vengo a ser política y yo aquí no voy a explicar. No, no, señor. Si usted va a ir acá como experto, dígame qué empresa es la que paga más, po. Mira, hay contratos... No se haga el... Tenemos altos contratos. Colbún, ¿cuánto paga? Colbún no te está... Se le acaba los contratos este año. ¿Pero cuánto paga? ¿Se le paga caro o no? Es que hoy Colbún ya ni siquiera está, le queda un contrato. No, pero no, pero contésteme lo que se le está pagando. ¿Caro o no? Yo no lo acuerdo perfecto. Claro, ok, gracias, listo, listo, gracias. Pero lo que yo quiero plantear es que hoy tenemos contratos que están indexados a combustibles fósiles, o sea que si sube el precio del carbón, si sube el precio del gas, si sube el precio del petróleo, sube el precio del contrato. Entonces, si a un país se le ocurre invadir otro país, y eso significa que sube el precio de los combustibles, sube el precio de los contratos, no sube la cuenta de la luz. Lo paradójico, Gonzalo, es que tenemos precios indexados al carbón con empresas que ya no compran carbón. Tenemos un contrato indexado al carbón al año 2027 con una empresa que el año pasado ya dejó de comprar carbón. ¿Cuál? Enel. Ya, ok, ya, ok, ya. O sea, Ucrania afectó, le pegó. Claro, por ejemplo, tenemos un contrato al año 2032 indexado al carbón con una empresa que el 2025 dejaba de comprar carbón. Entonces, ¿encuentras que hay una negligencia por parte de las autoridades o la política al no negociar como corresponden los contratos o la resolución de aquellos contratos? Es que la política tiene que ser la política. Yo lo que estoy diciendo, la política tiene que ser política pública, ¿cierto? Ya, y ellos son los que tienen que revisar, yo lo he dicho en todos los tonos. Digo, ese es el fondo del problema. La mía es muy puntual. Los comerciantes, vuelvo al tema de los comerciantes para Donoso, que pagan 250 lucas hoy día porque tienen un almacén. Tramo 3. A ese señor que paga 250 lucas, que es un pyme, o sea, un señor que tiene un almacén de barrio en Gómez Carreño. ¿Cuánto le va a aumentar la cuenta a ese señor? 30%. ¿30%? Va a pagar 320. Va a pagar 320. A los agricultores que tienen que pagar energía para las bombas. 30% es que es por consumo. Pero eso tiene un impacto en el empleo gigantesco. Usted sabe lo que aumenta el costo de todos sus productores, un 30% puede quebrar. Entonces más encima los trabajos pasan a precio probablemente. ¿Y si la gente no puede comprar? Claro, pero inflación... ¿Esa es la verdad de la milanesa? Es terrible, es terrible. ¿Existe la forma de maximizar el interés de la comunidad en el contexto de la producción? ¿Es la provisión de estos contratos de energía? Los contratos son entre privados, firmados entre un generador y un distribuidor. Existe un mecanismo de ley donde cualquiera de los dos puede decir, oye, quiero renegociar. Las distribuidoras nunca han pedido renegociar. ¿Pero qué rol cumple ahí el Estado? Por ejemplo, el Estado podría decirle a las empresas privadas que los contratos no sean en dólares. Podría generar mecanismos, pues. Existen los forward, por ejemplo. ¿Por qué usted cree que los contratos siguen siendo en dólares? ¿Por qué los contratos siguen siendo en dólares? No, siempre han sido en dólares, porque las inversiones son en dólares. Claro. Porque los finanzas en bancos extranjeros que los financian en dólares. En dólares. Los proyectos son en dólares. ¿Ah? Déjame hacerte una pregunta, porque yo sé que no te quieren meter en política, pero uno se hace esta pregunta porque uno viene del mundo político. La deuda acumulada es cerca de 7 mil millones de dólares, ¿cierto? De los cuales 6 mil y 500. 6 mil y 500, ¿cierto? 1.800 millones de dólares son solamente intereses por haber extendido en 5 años el pago de una deuda. Ojo, que todos los PEC trajeron intereses. Sin duda, sí. Dos PEC trajeron intereses. Todo aprobado por ley 2019, 2022. Sí, eso, para no echarle la culpa a uno. Descontrol 2024 o liberalización de los precios abril de 2024. Lo estamos viendo en 1 de julio de ahora. Desde el mundo político se está planteando la posibilidad, y estoy pensando en Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, de volver a congelar los precios de la electricidad. Desde lo técnico, ¿esa medida es factible o es populismo? Mira, a ver, para ser responsable, ¿cierto? Tú, yo soy de los que cree que el Estado no debiese fijar los precios. De partida. Entonces, yo no estoy... Es que no, no, no. No, no. Es que yo le digo serio. O sea, ni el PEC. Uno de Piñera. Si Piñera dijo, oye, ocuplemos la receta de Venezuela. Máximo tanto y listo. O sea, están quemando el país. Ya, bueno, no sé. Ustedes podrán hacer sus valoraciones políticas del tema. Ya, pero cuando tú ya, cuando el Estado fija la tarifa... Yo soy crítico de eso, igual. Cuando el Estado fija la tarifa, en el caso de la energía, empiezan a pasar todos estos problemas. ¿Y cuál es el problema de esto? Es que esto cae en el hombro de las familias. Así es. O sea, al final, toda la política pública finalmente cae en el hombro de las familias porque las tarifas las pagan las personas. Obvio. Una pregunta. Giovannita. A propósito, Javier, de lo que tú dices de que esto cae en el hombro de las familias. Tú podrías explicar un poco cómo funciona el subsidio. Porque yo entiendo, yo soy abogado, no soy experto en materia eléctrica, me meto en los proyectos, pero tampoco tengo ciertos límites, digamos. Yo entiendo que son 120 millones de dólares, de los cuales 100 millones de dólares los pagamos todos los consumidores. Los mayores consumidores de la gran mayoría. Y los otros 20... Ese tramo uno. Y los otros 20... No, tramo mucho más que tres porque también la paga la minería. Ahí también le cargaron ese cargo a las clientes libres. Y los otros 20 los paga el Estado a través de... Explica un poquito lo que acabas de decir. Me parece súper relevante. Mira, tenemos un subsidio que lo primero que tenemos que tener que es transitorio. Esta autón dura hasta el 2026, ¿cierto? 120 millones de dólares, lo dijiste muy bien. 20 millones los ponen el Estado, 100 millones los ponen los propios consumidores, ¿cierto? Esto va para las personas que pertenezcan al 40%. Cuando dice 100 millones los ponen los propios consumidores. Pero los más altos. Sí, 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 todo. Subsidio cruzado. Exacto, pero también... Impuesto verde y recarga la tasa. No, no, no es impuesto verde. Es un cargo de servicio público. Es que son tres elementos. No, no, pero tú estás hablando de lo que está hoy. Ah, ya. Ya, de lo que está hoy. Ya, pero... Pero, uff, se perdí la idea. Sí, sí, no, no. Cuando tú dijiste... No, estás contando cómo funciona hoy día con subsidios cruzados, los más ingresos. Ah, ya, ya. Subsidios. Subsidios. Ya, lo primero, no es que lo primero... 120 millones de dólares, 20 millones los ponía el Estado. Y los otros 100. Los consumidores. El 90% los grandes consumidores. Esa es la verdad, la milanesa. Pero igual le va a subir, también le sube un poquito al almacén al que está en el gramo 3. Y favorece solo al 40% de los hogares inscritos en el registro social de hogares. Error. Favorece a quienes pertenezcan al 40% del registro social de hogares, porque va a beneficiar solo al 15% de las personas. Es cierto. Yo transpido el mensaje que se transmite desde el Ministerio de Energía y dicen esto va a llegar a un millón y medio de familias, que son 3 millones de personas. Ah, no, y ellos están calculando dos personas por medio. Perdón, yo escuché que eran 4 millones de hogares, 10 millones de personas. No, esa es la propuesta de hoy día. La de hoy día. Esa es la propuesta. Yo estoy hablando de lo que hay en la ley y lo que va a pasar. Porque el resto del debate político se trata por los políticos. Pero hoy lo que es así es, 120 millones, esto va a llegar al 15% de las familias como está hoy. Es un subsidio que finalmente se va a entregar este segundo semestre. Ya no se va a entregar de manera mensual, sino que se va a entregar de golpe y porrazo en octubre. Por todo el semestre. O sea, el subsidio que corresponde a los 6 meses te lo van a entregar de 1 en octubre. ¿Ya? Y hay 3 que... Y aquí les quiero... Ya bueno, voy a terminar de explicarles y les voy a dar mi opinión al respecto. ¿Ya? Entonces, para los hogares que se han beneficiado, que tienen una sola persona de 25 mil, que tienen 2 personas de 35 mil, y que tienen... o sea, 2 o 3 personas de 35 mil, y que tienen 4 barrias de 50 mil. ¿Ya? Ahora yo les voy a dar mi opinión respecto de los subsidios. Por lo que se me hacen. Sí, pero de los subsidios en general. Yo partí... Esta es una opinión súper impopular. Yo no... Yo... Probablemente no estoy en minoría, sino que en franca soleada. Aquí me quedo solo. Pero yo estoy en contra de los subsidios al consumo. ¿Ya? Lo que diría... Lo que hacen los países desarrollados es que financian el ahorro. Exacto. O financian la energía renovable. Te lo pongo muy en simple. ¿Ya? Tu refrigerador consume 5 lucas, el Estado te pone un refrigerador para que gaste 3. Exacto. ¿Ya? Entonces el Estado invierte en las familias para que las familias reduzcan su consumo. Ya, pero el Estado no tiene ni plata. Ya, tranqui. Ahí al fondo del problema. Tranqui. Claro, tranqui. Pero acá viene la salvedad. Yo podría estar de acuerdo con un subsidio al consumo cuando está enfocado en la pobreza energética. ¿Qué significa esto? Una persona que tiene que decidir entre comer y pasar frío. Cachillullo. ¿Ya? Si es una persona que tiene que decidir entre comer y pasar frío, yo digo ya, yo Estado te subvenciono finalmente el consumo. Pero con Matisse, por ejemplo, en Inglaterra existe un subsidio de estas características donde la población más vulnerable, ellos definieron el 10% del ingreso. Si una persona gasta, una familia gasta más del 10% de su ingreso, por ejemplo, gasta en energía. En energía, ya. Electricidad, gas, energía, ¿cierto? Una persona que tiene que gastar en energía. Y sale 70. Por ejemplo, el Estado te subvenciona a los 20. Los 20, ya. Porque hay un criterio de pobreza energética. ¿Te puedo hacer la consulta? Mira, primero, esto se sabía que venía, ¿no? Sí. Un debate respecto a eso. Ya. ¿Por qué? Del PEC 1. Oye, ¿por qué se anuncia a última hora, que es muy de este gobierno, a última hora y sin ningún tipo de información a los usuarios? Porque hoy día va a haber cola en Chilquinta, cola en Conafe, la gente que no tiene idea. La primera pregunta es, ¿por qué esto se anuncia a última hora? Eso es clave. Segunda pregunta, es más de fondo. ¿Sirve ahora tener sistemas centrales hidroeléctricas que fueron demonizadas para que en el mediano plazo podamos bajar el costo de la energía? Porque parece que las renovables no convencionales no funcionaron. No, 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 si funcionan perfectamente. Pero no han bajado el precio. Pero han hecho que no suba más. Bueno, pero no, no. No, no, no. Pero si tenemos más energía hidroeléctrica con grandes centrales, ¿puede bajar el precio? Es que, lo que digo, tú no pagas centrales. No estás hablando de hidroicén, Iván. Tú cuando pagas la electricidad no pagas centrales, tú pagas contratos. Pero los contratos... Yo contrato a una empresa, no a la planta generadora. El contrato está mal hecho. Yo no pago la planta generadora de la empresa. Yo necesito la energía a un precio. Pero usted comprende... Como tú me la entregás, ese es el problema de la empresa. Usted estará de acuerdo conmigo que si la empresa controla más energía y tiene menos competencia, le va a forar un contrato más caro, ¿no? Y por eso mismo... Ese es el problema que tenemos con Colbun. Ahora le quiero preguntar lo otro. ¿Por qué no se avisó antes? Yo te voy a decir algo. Dime. Y lo tengo tuiteado para que lo busquen en arroba, piedra, fierro. El día que se promulgó la ley de estabilización tarifaria, yo publiqué toda la prensa. No hubo un poquito de tinta que hablará de las alzas. Nadie. Nadie habló de las alzas. Ahora, última hora. Claro. Pero la prensa también. O sea, lo que quiero decir es que... Sí, no, la prensa también. Claro, o sea, todos los diarios... Oye, ¿qué gobierno más responsable que hace cargo de la deuda? Usted se mueve como pegue en el agua acá. Hay que sentarlo acá en el ángel del panero. No, no, no. No, no, no. Entonces no podemos tener más de dos cables, como el agua. Yo no puedo decir, ya, o no, o no, o no, o no. Las generadoras son más. Sí, las generadoras pueden haber más competencias. No, pero en la distribución sí existe otro modelo. Es que la distribución se basa en dos cosas generales. Lo primero, estimado, es que es lo que le dicen los ferros. Los cables, pues los cables, etc. Eso es un negocio. Otro negocio es la comercialización. Pero acá, nosotros en China tenemos el mismo. En otras partes del mundo tú puedes elegir... El que distribuye comercializa. Pero hay alguno que no se lo regule. No, no, no. Siempre se regulan los cables, porque lo necesitan. ¿Y la tarifa? ¿Que no se regule la tarifa? Sí, pero no es que no se regule. Lo que pasa es que cuando hay comercializadores, hay un sistema regulado de comercialización. Pero es que tú dijiste que no te gustaba que se regularan los precios. ¿Ah? No, no, después hablo de los subsidios de consumo. Pero la pregunta es... Esa. Cuando tú dijiste que no te gustaba que se regularan los precios. Y Pancho saltó diciendo... No, no, que se fijaran. Se les paga arbitrariamente fijar un precio. Ya, pero eso es parte de regulación. Cuando estamos hablando de fijación, estamos hablando de regulación, definitivamente. Si no, son cosas distintas. Hay migratoria de regulación. Entonces la pregunta, ¿existe algún caso exitoso en que no se fijen los precios? Sí. Hay casos exitosos donde se regula para que existan múltiples comercializadores y tú tengas la posibilidad de comprarle quien quieras. ¿Pero que no se fijen los precios? No, güey. Ahí no se fijan los precios. Tú tienes tu base del mercado y dices... ¿Sabes qué? Hoy día quiero renovables. Voy a comprar renovables. ¡Pum! A ver, Javier. Hoy día quiero barato, pero a carbón. Ah, perfecto. Tienes distintas matrices, distintos comercializadores. Comercializadores. Ah, en Alemania, en Europa, muy común. Ya. A ver, Cris, usted como dueño de restaurantes, tiene máquinas, me imagino que está preocupado. No, está jodida la cosa. Si yo creo que Iván puso un ejemplo de 250 lucas, no te puedo contar lo que sale la cuenta de electricidad de luz en un restaurante, viejo. O sea, si va a subir un 30% estamos jodidos. Y para las personas que piensan de que la plata cae del cielo, justamente como decía Iván, la electricidad es más cara y no suben así la cuenta. Y va a subir todo. Porque esto tiene efecto multiplicador en la economía. No, sube todo. Hubo un minuto en el gobierno de Michel Bachelet cuando Máximo Pacheco era ministro de Energía. Anunció la baja. Se anunció la baja, exacto. Y licitó. Y mucha gente invirtió en paneles solares en el norte, invirtió en energía renovable en el sur. Claro, pero no licitaron las vías de transmisión. Así es. Pero es que le vas a que sea distinto. Te hago esta pregunta. Hay muchas empresas que invirtieron en paneles solares. En generación. En generación. Que quebraron, que están los paneles instalados. Yo tendría que estar antebrando como 5 al año. María Elena que quebró. Y en la noche botan la energía a la nada. En la noche no producen. No, no, no. Lo que acumularon al no poder transmitirlo se pierde. ¿Y dónde la acumula si no tiene materia? Por eso te pregunto. ¿Cuál es la solución para esto? ¿Cómo hacemos que la energía... Tenemos en el norte una capacidad de producir increíble. Tenemos en el sur una capacidad de producir increíble. ¿Cómo hacemos que eso llegue al centro del país? Con mayor transmisión. Ya. La transmisión, como ya les contaba, es un mercado regulado. Porque es un monopolio natural. No podéis tener dos torres de alta tensión en una por cada lado de la carretera. No, pero hay una... Entonces... Hay un proyecto retroncal. Lo vimos el proyecto retroncal. Que había que negociar con cada... Casi cada propietario en la propiedad. Ya, pero eso... Pero eso es un problema de diseño también de política pública. Porque usted no puede... Pero es que eso es relevante. Porque si no tengo transmisión al norte, ¿qué sabe cómo tener energía en el norte? Si no puedo inyectar. Te estoy metiendo en el rollo de cuánto se demoran los proyectos a propósito de la normativa que tenemos. ¿Cierto? En que estos se desarrollen y por tanto se retrasan. Y luego... Y esto perjudica... Sí, porque perdemos la energía como dice Cristo. Ya, pero eso no tiene que ver con el modelo... Y la tecnología queda obsoleta, además. Tienes que incorporarlo en el modelo. O sea, sí, pero finalmente es en el modelo de la transmisión donde tenís que hincar el diente, ¿cierto? Transmisión y comercialización. Bueno, ojo, que el proyecto de transición energética que se está llevando en el Senado, ¿cierto? Que llegó con cuatro pilares, se cayeron dos, otro está que se cae, y lo único que queda es el de transmisión. Y se vota mañana. El proyecto de transmisión, la red troncal de transmisión, tiene tal nivel de burocracia para llegar a acuerdo con cada propietario que va a ser imposible hacer una red. Va a ser muy difícil y no va a durar 14 años y ahí van a subir todos los coches. No, no hay detalles, no menor, fíjate que... Johnny, necesito que Camila quiera preguntar... 10 segundos, 10 segundos. Fíjate que hay parlamentarios, hay parlamentarios, no voy a decir quiénes... De todos los sectores. No sé si de todos los sectores, pero que están proponiendo una indicación para incorporar la integración vertical en el mercado eléctrico. En circunstancia de que esos parlamentarios... Como experto, ¿qué reformas concretas sugiera los contratos eléctricos para que bajen los precios? O sea, ¿cómo los plantearía usted los contratos eléctricos si usted tuviera la posibilidad de influir en ellos? Yo haría una ley para sentar a la... Mira, la renegociación de contratos en el mundo del mercado eléctrico no es chino. ¿Por qué? Porque lo hace toda la industria privada. Toda la minería en Chile renegoció sus contratos. Es lo más normal del mundo. Apenas dicho, apenas llegó Pacheco, a Codelco, lo primero que hizo fue renegociar los contratos. ¿Qué hago cuando renegocio contratos? Las fórmulas de renegociación son muchas, pero puede ser, oye, bájame el precio y te amplío el contrato. Pero además te exijo que se haga con inyección renovable. Eso hizo la minería. En Chile, toda la minería renegoció sus contratos. Es lo más común del mundo. Entonces, acá, yo lo que digo, pero está bien. Si toda la minería, si todos los privados pueden renegociar contratos, ¿por qué el Estado no podrá sentar a las distribuidoras, a las generadoras? Claro, que el mayor privado. De hecho, caché la paradoja. Para poder obtener subsidios, se solicita no estar moroso. Pero el Estado está moroso. No, 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 tranqui. Tenemos 600.000 familias morosas. Entonces, antes de que el Estado se le ocurra, a las mismas distribuidoras dijeron, ¿saben qué? Todos los que están morosos, para que puedan optar al subsidio, yo les renegocio. Les renegocio. O sea, pueden renegociar entre la distribuidora y un ciudadano común y silvestre. Pueden renegociar una empresa privada o estatal como Godelco con una generadora, pero el Estado no puede sentar a las generadoras y a las distribuidoras para renegociar los contratos. Que, ojo, no se trata de echar abajo contratos ni nada parecido. Se trata de renegociarlo. Ya, a ver, Pancho, ¿quieres una pregunta? Dale. Primero, te ganaste el chat. O sea, estoy revisando acá y te has puesto una cantidad de poos, pero todo en buena onda. Compá, hay gente que ha venido toda la semana y nunca saca una onda de poos en buena onda. Así que, puntito. Ya. Oye, pero acá el problema que tenemos entonces de fondo son los contratos. Contratos. Y la renegociación de los contratos. Ojo, ojo, tenemos dos tipos de contratos. Acuérdate siempre. Sí. Antiguos, caros y fósiles. Y los nuevos, baratos y renovables. Y ahí voy. Porque uno, que lo ve de afuera, que no es experto en la materia, lo que piensa es, ¿cómo no le metemos matrices energéticas distintas? Porque nos prometieron energías renovables no convencionales y la materia hoy en día está en 40% ahí. Y uno piensa como, de forma inmediata, ¿qué pasa con la energía nuclear? ¿Qué pasa con el hidroaicén? Entonces, todas esas medidas, en el caso de que yo no renegocio los contratos, ¡cagué! No, porque nosotros generamos energía, no sobra. Si nosotros no tenemos un problema de producción de energía. ¿Es tan caro entonces? Porque los contratos son caros, po. Ah, ese es el contrato. No, ese es el problema del contrato. Pero venga, chale, ¿no? Si hoy no tenemos un problema de que no nos falta energía. Que ese era el argumento del tema de... Te voy a hacer una pregunta, es que cae donde voy. Sin nombrar empresas. Sin nombrar empresas. Hay tres o cuatro players acá. Cuatro operadores que acuerdan los contratos. Y acuerdan hasta el 2014. Eso, acordaros. Y tenemos además una red eléctrica que no puede avanzar porque hay un conejo y un impacto ambiental y eso demora ocho años o una laucha. Entonces, no avanza la red y no puedo traer la energía limpia. La torre, la torre, no la voy a meter. No puedo meter la torre porque no sé. Entonces, te fijas que la cuestión no anda así. O sea, tenemos energía suficiente, pero los clientes hoy día van a pagar un aumento de 30%. Esto es una locura. Te voy a dar un punto, Iván. Te voy a contar. En las licitaciones públicas que se hicieron del 2006 al 2014, tú puedes buscarlo. Llegaba una empresa, llegaban dos empresas, llegaban tres empresas. Porque era un mercado totalmente cooptado por dos, tres empresas. Ah, llegamos a la ventana. ¿Cachai? A muchas veces. Y si lo que pasó cuando entraban los contratos renovables, ustedes vean las licitaciones. En las licitaciones de los contratos renovables llegaban 80 empresas. Y por eso bajó el precio en un 70%. Si en este caso, mira, le han pegado harto a Pacheco, pero yo lo defiendo. Porque él generó política pública para poder cambiar las licitaciones. Decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Antes se licitaba toda esta energía para 20 años. Pero no le dieron todas las líneas. Las líneas de transmisión. Pero es que son otras cosas. La transmisión es un mercado monopólico. El generador te reguló una cosa, el transmisor es otra, el comercializador es otra. Es mejorable. De que es mejorable, que Iba, bueno, Iba le pone el conejo, pero ya. Es que es real. Pero es mejorable. Pero ahí con el ir. Lo del conejo es la laucha. Yo le pongo una laucha. Ya, pero. Un guarén. De que el tema de la transmisión es mejorable, es mejorable. Pero el grueso de la cuenta de la luz, el 70% está en la generación. La generación son contratos. Tenemos dos tipos de contratos. Ya, el generador es el que te pega el palo. Sí, vos. O sea, es que sí, la transmisión, de hecho. Eh, Camila, Camila quiere preguntar algo, Camila. Ya, entonces, como para cerrar la idea, lo que habría que cambiar en los contratos es que se calculara en base a energías renovables. No, no, no. No, 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 no. No, no, pero está bien, es muy legítimo tu pregunta. Pero cuando hablamos de contratos antiguos, caros y fósiles. Como tiene fósiles. Es que están indexados al combustible fósil. Al carbón. Claro, al carbón, petróleo, gas. Por ejemplo, tenemos unos contratos con una empresa del año 2033 que está indexado al gas, ¿ya? Y que cuando el contrato decía, yo prometo que voy a hacer una planta gas, nunca la hizo. Pero en el contrato no estaba la cláusula de que yo te puedo echar abajo el contrato. Si no me hacía la planta. Pero ¿sabes quién regoció el contrato? ¿Quién? Piñera, eh, eh, la Susana Jiménez, la ex ministra de Energía. Con ese contrato que le estoy diciendo particularmente, ella llegó y dijo, oye, estos gallos, supuestamente el contrato dice que me tienen que entregar energía. Claro, y que iba a venir proveniente del gas y nunca instalaron la planta, ¿por qué? Porque tenían un contrato con un precio tan caro que cuando dijeron, dijeron, le hicimos, este contrato tiene un precio tan caro que yo después compro por otro lado la energía. Y yo, entonces, me compro, pago un contrato caro. Un contrato a la energía de la mesa. Exacto, y eso lo pueden ver en la prensa. Oiga, pongan, yo lo invito a todos, contratos eléctricos en Google, empiecen a revisar. Y esto, ustedes, está en la prensa. Todos estamos de acuerdo con Libre Mercado, pero no puede ser que cuatro generadores, estén forrándose cuando los costos de la energía suben, cuando tenemos abundante energía, por este tema. Eso no puede ser más allá del condor del gobierno. Venga para acá, Puduji. Esto no puede ser. Retic. Siéntese acá. O sea, no entendís nada de Libre Mercado por Retic. Si es regulación y es sanción. Hay que estudiar un poquito más. Nosotros defendemos la competencia. Sí, pues. Pero Jair, 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 espérate. Yo también estoy de acuerdo que con la competencia vayas a lograr los precios bajos. Pero es verdad que las licitaciones del 2006 al 2014 te llegaban una, dos o tres empresas. Entonces, evidentemente ponían el precio que querían. Entonces, esa cuestión está clara. Y las cáusulas de los contratos, o sea, hay una deficiencia también en aquellos que elaboran los contratos al no poner causas resolutorias. Claro, podría decirlo así. Deficiencia es una palabra bastante elegante. No, claro. Muy elegante. Ahora la pregunta es, Giovanni y Javier, esto se puede solucionar en el Parlamento o no? Y espero que se solucione en el Parlamento. ¿Cómo? Pero ¿cómo? Primero poniendo de acuerdo a la gente. Primero intentando buscar voluntades. Mira, yo, diputados de la UDI y diputados del PC, hoy han planteado la renegociación de contratos. Amarillo, PDG, Demócratas, esto prácticamente la vaca completa. No sé, ya, yo no tengo idea de ahí. Perdón, perdón. Proyecto que triplica subsidio eléctrico. Castro detalla que iniciativa se financiará con IVA e impuestos a grandes empresas. Con IVA no sé. Eso es lo nuevo. Eso es lo de hoy día. Y podemos conversar también si tienen. Es una chantería. Es un amigo de tres propuestas. Un amigo de tres propuestas hasta ahora. Pero ¿cuál es la pregunta? No, la pregunta es, ¿cómo se puede solucionar esto en el Congreso? Primero poniendo de acuerdo a la gente. Yo creo que hoy se está avanzando en una transversalidad donde se están discutiendo estas cosas porque, ojo, piojo, pestañas, cejas, al final la renegociación es un instrumento de mercado. Sí, claro. Entonces, a mí los diputados cuando yo voy les digo, oye, hagamos esto, y me dicen el tiro, ya, ¿y quién paga? No, no, aquí se trata de renegociar. Es como sentémonos, ¿y qué querís tú? Ese es el ejemplo que yo les quería dar delante. Dame un segundito, por fin. Sí, sí. Que es cuando uno renegocia, por ejemplo, Rodrigo me rienda la casa, ¿cierto? Hace cinco años a 500 lucas y no me la subió en cinco años. Es la que la esconden más cara. Ya, 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 y Rodrigo me la rienda 500 lucas. En cinco años no me la subió. Y no me dicen, es que ayer, compadre, han pasado cinco años. Necesito subirte. Yo no te he subido la cuenta. Entonces, ahora necesito que me paguí un palo. Yo le voy a decir, yo le voy a decir, oye, 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 oye. No me la suba tanto. Yo le voy a decir, párame la música. ¿Cierto? Yo le voy a decir, oye, Rodrigo, hagamos algo, hagamos algo, hagamos algo. Yo te pago 7.50 y te pinto la casa. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices tú? Y te pinto la casa. Te pago 7.50 y te cambio el portón. Te pago 7.50, no sé, pero las formas de renegociación son... Pero acá, el parlamento, los congresistas, ¿cómo debes renegociar esto? Exacto. ¿Qué le decimos? Lo que yo le diría a los parlamentarios es... Primero vamos poniéndonos de acuerdo. De acuerdo, ese acuerdo está medio difícil, pero... No, 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 es que no es... No, estoy diciendo... Hay diputadas de la UDI, de Centro, del PC, del Frente Amplio, del Centro Democrático... Pero ¿qué le decimos a los que le debemos plata, que son de las empresas eléctricas? Es que las empresas eléctricas no tienen problema hoy con la deuda. Si la deuda ya el Estado, a través de la ley, firmó un pagaré, ¿qué dice que se paga? Si la deuda hoy es con el Banco Interamericano de Desarrollo. Gonzalo. A ver, yo... Ah, espérate, espérate, ¿qué me estás diciendo? Ah, tengo que ir al Marketplace, muchachos. Oye, Javier, pero lo dejamos invitado la próxima semana. Te despido, Javier, muchas gracias por esta ponencia sobre las cuentas de la luz.